¿Qué tal estás, querido Bob? ¡Oh! Se le abren los ojos, nunca se le han abierto los ojos antes Y ahora se les abre Ay, Dios mío, qué guapo eres Ven aquí, no te preocupes Hoy cuidaré de ti, ¿vale? Hoy seré tu doctor ¿Me ves? Pero si ya estás acostumbrado a mí, o sea, ya te he hecho un montón de operaciones ¿Por qué tienes esos ojos de preocupación? En serio Bueno, no pasa nada, vamos a empezar a ver ¿Cómo? O sea, lo que no tiene sentido es que lleve gafas ahora mismo ¿Por qué coño llevas gafas? No, no, ¿por qué llevas gafas en una operación de ojos? En un trasplante de ojos, esto no tiene sentido Vamos a quitarle esto Vale, lo primero que vamos a coger es esto Y intentar cortarle las gafas, quitarle las gafas de encima, no sé cómo O sea, ahora tengo que cortar los laterales así en plan un poquito En plan suavemente, suavemente, suavemente Vale, se está desagrando demasiado Se está desagrando, quítatela las gafas, en serio Quítatela, es que ¿qué coño te ha puesto esto? En serio, ¿qué coño te ha puesto las gafas? ¿Por qué te las pones en un puto? En un puto trasplante de ojos Eso no era el plan Eso no era el plan Eso no era el plan, joder ¿Antonio? 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 ¿Podrías hacer un tutorial de cómo detener el tren en GTA V? ¿De tener un tren, mi amigo? Déjame decirte que has venido con el hombre indicado Simplemente tienes que hacer lo siguiente Consigues una motocicleta o una motocicleta cualquiera No tiene que ser una motocicleta especial Y despacito y con paciencia la colocas encima de las vías del tren Ahora simplemente te toca alejarte Y esperar que el fucking tren de los cojones aparezca ¡Eh! Es más, ahí viene Me dice en Ferda en el calculador, carajo Ahora simplemente te sientas y disfrutas del espectáculo ¿Ah? ¿No funcionó? ¿Pero qué carajo? Lo siento, lo siento, lo siento Dije una moto Quise decir un vehículo, carajo Es decir, con un carro El tren no la va a ver ni por un segundo Vamos a ver ¡Épale! Y aquí viene el tren Disculpen los errores del caso Pero soy humano y nos equivocamos, ¿no? Pero con el carrito lo más... Lo más seguro es que no sirva tampoco Dije un camión de bomberos Quise decir dos putos carros deportivos Y un puto camión de bomberos Así es Acércate, tren Hazle chuchu ¡Ah! Pero, pero, o sea... O sea, hello, mierda O sea, ¿qué pasa con el motorista? Podrían haber centenares de niños dentro de los carros Y aún así el puto tren se los lleva O sea, me cago en todo Y bien Estamos aquí con un camión de bomberos Un camión de basura Y un camión de construcción Por favor Por favor, tren Tienes que parar con algo No te pudieron haber hecho invencible Sin la vida real Un tren para, carajo A ver Hoy sí ¡Ja, ja! ¡Dale! ¡Dale! ¡No! ¡No le des! ¡No le des! ¡Oh! ¡Oh! ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Es que no se me ocurre nada más, carajo No se me ocurre nada más Unas horas más tarde ¡Oh! 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 ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! Y está más claro que el agua, carajo ¡Oh! 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 ¡Oh, Dios! ¡Jamás se me había ocurrido una idea tan hermosa! Así que vamos ¡Muy bien, tren! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo para todo lo que puedas darme! ¡Ven a mí, perra! ¡Oh! 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 ¡Aaaah! ¡Ah! No pues Debo reconocer que no es la mejor idea que he tenido